La empresa sanitaria ESAL está ubicada en el tercer lugar de ranking dentro de las empresas que han sido medidas en Chile. Está con una nota 5,7, lo que significa que está por sobre el promedio. Por tanto, cree que hay cosas que mejorar. Y esta empresa sanitaria en el ranking que hoy día nosotros tenemos, del año 2014, está en tercer lugar de arriba hacia abajo. Es decir, tiene una nota 5,7 promedio y la nota del sector es 5, o sea, está por sobre el promedio del sector. Significa que las encuestas que nosotros realizamos a una muestra aleatoria aquí en la región fue bien valorada, porque le dio una nota por sobre el promedio del sector. Esa es una valorización subjetiva. Las fallas de la empresa están centradas en un mal funcionamiento con la recolección de aguas lluvias, además de problemas puntuales con alcantarillados. Las aguas rebalsan y escurren por las calles. La empresa tiene algunas fallas, básicamente tienen que ver con el sistema de alcantarillado y algunos rebases de agua servida, pero que se complican con las lluvias. Entonces, claramente la red de alcantarillado no está dimensionada, ni tiene que estar dimensionada para recibir las aguas lluvias, pero cuando ingresa las aguas lluvias a la red, provoca derrame de aguas servidas. Y ese es el principal problema que nosotros estamos observando en esta región. Eso también se puede mejorar a través de una reposición más agresiva de la empresa sanitaria en las redes. Ante esto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios dijo que se ha solicitado un compromiso mayor de infraestructura con el fin de que el servicio vaya mejorando a través de la reposición de los sistemas.